Este era el panorama en la sala de emergencia del Hospital Santa Teresita de la Ciudad Benemérita. Allí decenas de ciudadanos con sus niños en brazos, así como personas adultas, llegaban a solicitar atención médica por los fuertes dolores abdominales, vómito y diarrea, que habrían empezado a sentir luego de presuntamente haber bebido agua potable. Empezó desde las 6 de la tarde, más o menos empezó con vómito, 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 y no le paraba el vómito y como uno no pasa en la casa, pasa en el trabajo, pues recién me llama y la traje de emergencia en este momento. Así la mayoría coinciden, pero ahí también vino otro señor que dijo que no, que había tomado de bidón el hijo de él y solo de ahí dos tomas y también le había pegado eso, no sé. Según Fabricio Cartuche, director médico de esta casa de salud, indicó que la mayoría de los pacientes se les ha brindado atención ambulatoria y que siendo responsables no puede emitir un criterio y determinar de por qué se dio la intoxicación masiva, pues los usuarios eran de distintos sectores de la ciudad. Ciertos pacientes han requerido observación, hidratación vía venosa y se los deriva a su domicilio como tal. No hemos derivado ningún paciente a otra casa asistencial hasta el momento. En el lugar también se hizo presente el gobernador de El Oro, Dani Gámez Hontaneda, quien indicó que esta situación es preocupante y que el alcalde de la ciudad ya se está encargando de efectuar pruebas tanto de agua cruda como la tratada para determinar si fue o no la causa. Hemos también solicitado que a través de nuestra salud pública se realice un estudio epidemiológico para determinar las causas de esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Hasta el cierre de esta nota continuaban llegando pacientes con los síntomas intestinales, siendo esto de preocupación para las autoridades. Marta Contento, TV Oro Noticias.